China, un gran susto se llevaron los pasajeros de un autobús en China cuando se percataron de que al chofer le dio un ataque cerebrovascular en plena marcha, cuando iba casi a 90 kilómetros por hora. China. Fue gracias a un pasajero que actuó de manera rápida e instintiva que los 30 pasajeros que iban a bordo lograron salir sanos y salvos, incluido el conductor de la unidad. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad y en ella se observa el momento en que uno de los viajeros corre hacia la cabina del chofer y toma el volante en sus manos. Según detalló Global Times todos los pasajeros se encuentran a salvo y el estado de salud del conductor es estable, aunque se desconoce el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. En esta nota, China chofer autobús derrame cerebral.